se me guste por la frente maje jajajajaja no da madre mira jade jajajajaja no da la vibra ahí te vas dando mano a la viola no coje que un lobo que es que puta ya hay nuevo lobo y que hora va chungo el portero el refiro no ve el tiempo ya lleva los 60 ya hagan los que se fundan el portero esto es el Golfo mira mire vale, pito vale, traspó jajajajajajaj vale, corre pucke ah los cambios pues de tiempo mirad los errores yo lo estuve viendo todo todo el partido no hay mierda chiqui jajajaja no gracias kukki kukki ayíjate jajaja ayíjate ayíjate ay culero que eres hasta querer que te traigabas Como quiere que te... que no quiere que te dejo... Ah, eh.